Muy buenas y en este vídeo os enseñaré a cómo trasladar la información de un dispositivo Android a uno de ellos. En este vídeo os mostraré por ejemplo una aplicación que yo siempre uso porque de hecho hay aplicaciones que sí que son oficiales que ayudan a hacer este paso que es la de Move to IOS pero en este caso hay veces que según qué dispositivo de Android uses como por ejemplo en este caso desde Samsung a veces sí que me ha funcionado y en otros casos que a veces he usado algún Redmi o he usado algún LG pues no ha funcionado y no ha salido tal y como esperaba. Así que en este caso os recomiendo una que siempre uso y que nunca me falla y que funciona digamos que funciona diferente que la mayoría que la mayoría usan pues Bluetooth o usan un código y en este caso os enseño una que funciona mediante Wi-Fi es bastante rápido lo que necesitáis básicamente es tener dos cosas bien claras es el tema de la batería que ambos dispositivos tengan bastante batería y luego que estéis conectados en la misma Wi-Fi a poder ser una Wi-Fi doméstica o local que conozcáis. En el caso del teléfono, en el caso del iPhone pues nos dirigimos al App Store y tecleamos pues nada, copy my data en principio nos saldrá al principio y esta de aquí que como ya veis ya está descargada porque ya la he usado y le dais a descargar, o sea no tiene mucha historia. Luego nos aseguramos de hacer lo mismo en el otro dispositivo que veis en este caso ya la tenéis aquí y nada, una vez descargada la aplicación lo que tenéis que hacer es abrirla lo podéis abrir tanto del Android como del iPhone es irrelevante tenéis que aceptar los permisos vale, en este caso a ver, existen maneras de hacerlo yo os recomiendo una manera y luego vosotros hacéis la que queráis en este caso tú puedes transferir con copy my data tanto las fotos como los vídeos como los contactos y el calendario para la gente que quiere ir un poco rápido y tener lo esencial yo siempre recomiendo solo tener los contactos y el calendario porque lo que son fotos y vídeos tarda mucho y existen otras aplicaciones como yo que sé, Google Fotos o incluso maneras un poco más manuales que es de conectar el teléfono al ordenador y de ahí vaciarlo y ponerlo como queráis a ver, si vais a hacerlo de las fotos y los vídeos tened en cuenta que si son muchos va a tardar bastante tiempo así que hacerlo en un sitio donde podáis estar un rato con tranquilidad pero en este caso le doy a permitir y nada, y entonces lo que tenéis que hacer es lo siguiente le tenéis que dar a siguiente seleccionar el dispositivo que esté conectado a la misma red seleccionáis el dispositivo en este caso tenéis que aseguraros de que, por ejemplo si yo quiero pasar de Android al iPhone y lo estoy haciendo desde el iPhone tendría que poner copy data from selected device es decir, copiar los datos del dispositivo seleccionado en el caso de que yo quisiera copiar los datos del iPhone al Android, por ejemplo tendría que impulsar la otra que es la de copy data to selected device es decir, copiar la información al dispositivo seleccionado en este caso sería copy data to selected device añadimos el pin al otro teléfono que en este caso es 3591 le damos a siguiente esto es para confirmar el tema de la seguridad y luego aquí es lo que os decía que tenéis varios interruptores yo en este caso siempre hago así más que nada porque se pierde mucho tiempo ahí pasando la información y tardar horas yo pasaría en principio los contactos del calendario y luego con más tiempo en casa o lo que sea lo vais pasando o si no, si os da igual pues lo ponéis todo pero simplemente aseguraos de tenerlos conectados y con batería luego le daríamos a siguiente next y veis en un momento pues procesa los contactos procesa luego también el tema del calendario depende del calendario que uséis si usáis por ejemplo el de Google pues os lo respetará sin problema y en principio la aplicación del calendario de iOS pues también os lo tiene que respetar pues nada esto ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que os suscribáis al canal que le deis me gusta que esto siempre va muy bien y nada seguiré colgando más vídeos como este y espero veros en la próxima